Hay que trabajar, hay que trabajar, porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar, trabajando duro tus objetivos lograrás, porque el trabajo dignifica a la humanidad. Pone pan en la mesa, cena tu alma de dignidad, porque el trabajo llega a tus sueños de progresar. A los trabajadores un feliz día y a luchar, hay que trabajar, hay que trabajar, porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar, trabajando duro tus objetivos lograrás. Trabaja la maestra, la portera y la directora, trabaja el policía, el municipal y en casa mamá. Haciendo bien sus tareas, cada uno en su lugar. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar, trabajando duro tus objetivos lograrás. Hay que trabajar, hay que trabajar, porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, trabajando duro tus objetivos lograrás. Hay que trabajar, hay que trabajar, porque en el trabajo está la felicidad. Hay que trabajar, porque en el trabajo está la felicidad.